Isis, también llamada Ast, Aset o Isa, es la diosa madre egipcia que protegía al faraón y a la humanidad. Es hija de Geb, la tierra, y Nut, el cielo, quienes la engendraron durante el cuarto día de Pagómeno. Estos días no pertenecían a Ra, sino a Thoth, dios de la sabiduría, que consiguió instaurarlos tras hacerse con parte de la luz de Honsu, dios de la luna. En ellos, Geb y Nut pudieron unirse y concebir a Isis y a sus hermanos, Osiris, Horus, el viejo, Zed y Neftis. Isis era conocida por su vasto conocimiento de todo lo existente. La única cosa que desconocía era el nombre verdadero de Ra, el dios solar que creó el universo, y que guardaba celosamente dicha información pues concedía el poder supremo y serviría para revelarle en su puesto como gobernante de la humanidad. Isis se dispuso a averiguarlo y para ello recogió la baba que Ra dejaba caer debido a su avanzada edad y la mezcló con barro, creando así a la primera cobra. Colocó al reptil en un cruce de caminos por donde pasó Ra, quien sufrió entonces la mordedura de la serpiente y comenzó a sentir un dolor abrasador, hasta entonces desconocido. Todos los dioses acudieron en su auxilio, alarmados por los gritos que Ra profería. Esa serpiente no había sido creada por él, por lo que no conocía modo alguno de sanar. Isis se prestó entonces a curar su herida, pero Ra debía revelarle a cambio su nombre oculto. El dios así lo hizo, haciéndole prometer que guardaría ese conocimiento en secreto y solo se lo contaría al hijo que tuviera en el futuro. Isis cumplió con su curamento y curó a Ra. Así fue como Isis logró usurpar el poder y convirtió a su hermano y esposo Osiris en el nuevo rey del universo y faraón de los hombres. Sin embargo, el hermano de la pareja, Seth, estaba furioso porque su padre Geb le había legado la parte desértica e inhóspita de la tierra, mientras Osiris reinaba sobre el fértil valle del Nilo. Otras fuentes revelan que el enfado se debía a que Osiris le había dado una patada a Seth, o bien porque Osiris se había acostado con Neftis, esposa de Seth. En cualquier caso, el dios engañó a su hermano para que se metiera en un sarcófago y lo lanzó al río Nilo, donde murió ahogado y sus restos navegaron hasta llegar a Biblos, en Fenicia. Isis alertada, marchó hasta la ciudad, recuperó el cuerpo de Osiris, custodiado por el rey fenicio, y lo ocultó de Seth. Este, sin embargo, descubrió el cadáver y lo despedazó en 14 partes que dio de comer a los cocodrilos del Nilo. Este número hace referencia a los días de medio mes lunar, aunque otras fuentes revelan que fueron 42 fragmentos, uno por cada provincia egipcia. En cualquier caso, Isis inició una búsqueda sin tregua por todo Egipto para reunir los restos de su esposo, a excepción del pene, que había sido devorado por un pez, el oxirrinco. No obstante, Isis consiguió con sus poderes crear un falo artificial y devolverle la vida a su esposo, con ayuda de Neftis, para luego copular con él y quedarse embarazada. Así, se la conoce como la Gran Maga o la Diosa del Más Allá, ya que además de resucitar a Osiris y convertirlo en la primera momia de Egipto, fue la reina consorte de la Duat, el inframundo egipcio donde gobernó desde entonces Osiris. El ciclo de vida y muerte resulta un elemento constante en esta mitología, y sirve para explicar el comportamiento del Nilo. Así, las lágrimas que Isis vertió durante su persistente búsqueda provocaban las crecidas del río, mientras que la luna sería uno de los ojos de Osiris, que evitaban las graves inundaciones. Isis era también llamada la diosa de los 10.000 nombres o la diosa de las estrellas, pues se creía que residía en Sirio o Sotis, la estrella más brillante de la constelación de Orión y que marcaba el inicio del Año Nuevo Egipcio. Otra de las facetas más importantes de Isis es su carácter maternal y protector con su hijo Horus, que nació tras un parto difícil entre los matorrales de Papiro del Delta del Nilo. Lo protege durante su infancia de todos los peligros que le acechan, como Zed, el asesino de su padre, serpientes y enfermedades. Para ello contaba con un séquito de 7 escorpiones, llamados Befen, Maatet, Mestet, Mastetetet, Betet, Tefen y Teted. Por ejemplo, en una ocasión mandó que mataran a una mujer rica que había hecho daño a Horus. Al llegar a edad adulta, Horus se enfrentó a Zed y se convirtió en el nuevo rey del universo, conociendo además por Isis el verdadero nombre de Ra. Otras versiones demuestran una mayor tensión en la relación entre Isis y su hijo, pues ella, tratando de ayudarle en su lucha contra Zed, le arrojó un arpón a este, pero golpeó a Horus por accidente. Otros cuentan que Isis intercedió por su hermano Zed. Sea como fuere, Horus respondió cortándole la cabeza a su madre, pero Thoth pudo reemplazársela posteriormente por la de una vaca. Finalmente, Isis personificaba el viento del oeste, mientras que Neftis, su hermana y contraparte, estaba ligada al del este. En el arte, Isis suele aparecer representada con forma humana femenina, sujetando un bastón de papiro y el Ankh o cruz de la inmortalidad. Su tocado inicial era un trono, que es el significado de la palabra Isis, en calidad de protectora del faraón y el reino. El tocado fue evolucionando hasta ser un buitre o un disco solar con cuernos de vaca, y el ureo o serpiente sagrada. Entre sus formas animales la podemos encontrar como escorpión, cerda o vaca, dado su carácter maternal, o como Milano, un ave que extiende sus alas al igual que las mujeres en un gesto de luto por la muerte de Osiris, o bien porque dicha ave busca entre la carroña restos de animales, tal y como ella hizo con el dios. La suele acompañar en su dolor su hermana Neftis, o bien aparece junto al propio Osiris u otro faraón, protegiéndolo. Isis también tenía su propio símbolo, el tier o nudo de Isis, que servía como amuleto protector para los difuntos, y solía ser de jaspe rojo, pues también estaba ligado a la sangre de Isis. Representaría su menstruación, clave en su faceta como diosa madre. Otro símbolo suyo era el velo de Isis, que cubría su rostro como de edad misteriosa y conocedora de prácticas mágicas. Cabe destacar que el nombre Isidro significa adorador de Isis, mientras que Isidoro es regalo de Isis. No solo la onomástica se ha visto salpicada por su influencia, sino también las representaciones iconográficas, ya que la imagen de la virgen amamantando al niño Jesús es una herencia de Isis, haciéndolo propio con el pequeño Horus. Su culto estaba muy extendido en el antiguo Egipto, siendo una de las deidades principales de su panteón. Era especialmente venerada en Phile, cuyo clero instauró en su honor unos ritos mistéricos que tan solo los iniciados podían conocer. En la Isia o Isidea se conmemoraba su búsqueda de Osiris, mientras que en la Lich Napsia o fiesta de las lámparas encendidas se celebraba el nacimiento de la diosa. Su culto llegó a ser extendido por todo el Mediterráneo, llegando al mundo grecorromano, donde se le atribuyó la instauración del matrimonio y el invento del barco, por lo que se celebraban las Navigium y Sidis, que marcaban el inicio de la temporada de navegación en marzo. Los griegos la asimilaron a la diosa Argibia Io y a Demeter, que buscaba desesperadamente a Perséfone al igual que ella hacía con Osiris y tenía también sus propios misterios en el Eusis. Como curiosidad, a Cleopatra se la llamó la Nueva Isis. Su culto era tan fuerte que no fue abolido hasta el año 535 d.C. ¡Suscríbete al canal!